¡Ay, Dios mío! ¡Buah! Los que corrían esos muchachos. ¡Madre santa! ¿Estás fuera de estado, Gómez? No, tampoco para decir que estoy fuera de estado. Pero lo que pasa es que nos vieron antes. Los corrimos, los apilamos contra la vía. Los agarraron los de la 29. Los de la 29. Mirá, así no nos vamos a levantar nunca el piné como seccional. No, salimos de operativo. La Gloria se la lleva a los demás. ¿Salimos? Salimos. Si vos estabas acá pantallándote, ¿qué estás diciendo? Los corrimos con Renata. No doy más. ¿Sabes el tirón que tengo en el cuadro? ¡Qué lindos fierros tienen en el patio! Lleno de tierra. ¿Nadie entrena acá? ¿Cómo es? Me sacás la mano, querido. Acá se trabaja, no se viene a entrenar. Igual yo hago mis pesitas todas las semanas. Ah, sí, mirá. No, no parece. En la seccional nosotros hacíamos mucho fierro, levantamiento, competencia. Competencia también de pulseadas. ¿Querés pulsear? Sí. ¿Querés pulsear? Ah, te pulseo a fin de mí por el sueldo. Te rompo el brazo, no existí. Los dos. Bueno, me voy a duchar. ¿Con permiso de quién, Maidana? Andá a la barra en la camioneta que está toda amarrada. ¿Cómo les gusta dar orden? A los indecitos acá. Lavá la voz, Mendoza. Uy, lo que va a durar este muchacho. ¿Andá a la barra en la camioneta? ¿Es una orden? Yo solo recibo órdenes del comisario. Bueno, no está, Méndez. El segundo soy yo. Agarrá un tachito con agua, un balde, lo que quieras. Andá a la barra en la camioneta. A sus órdenes, subcomisario. Mira, te voy a decir una cosa. Me cae tan mal este tipo que vos me caes genial. Flaco, flaco, flaco. Perdón, 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 perdón. Pará, no, ubicate. Me viste que venía y disparaste a propósito. No, 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 fue sin querer. No, no, ubicate. ¿Por qué te voy a mojar a propósito? Porque sos un goma. Ya lo vivimos hoy ahí adentro. La tenés conmigo. Así que ubicate. Qué delicadita la señora. Fue sin querer. Un poquito de agua. No pasa nada. Fuente. Esto es un poquito de agua. Boludo. Estaba relleno el balde, perdóname. Perdón. Está bien, está bien, está bien. Ahora cualquier cosa le digo a Mendoza y te dé una... ¿Ah? ¿Ah? ¿Mendoza? Sí, perdón, perdón. Bueno, ¿vos? Tenía que dar un baño en cualquier momento del día. Me parece que me lo facilitaste. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Está bien. Sí. No pasa que vos empezaste. Sos un boludo. ¿Cómo me vas a...? O sea, ves que vengo caminando y me disparás. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Empecé yo. Sí. Perfecto. Por eso lo termino. No, 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 no. No, 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 no.